Vamos de inmediato al Palacio de Miraflores, información de último minuto. Acaba de concluir la reunión de trabajo entre el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el despacho 1 del Palacio de Gobierno. Es parte ya a lo que es la salida de este importante encuentro, que ratifica ese compromiso del Ejecutivo Nacional por el diálogo, por las conversaciones con los distintos sectores nacionales e internacionales. Le acompañan en este desplazamiento los representantes del Sistema de Naciones Unidas en la República Bolivariana de Venezuela. Recordemos que la presencia de la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se encuentra en nuestro país. Precisamente por invitación del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Es en ese contexto que la alta comisionada ha realizado esta importante agenda de actividades en la República Bolivariana de Venezuela, con los distintos sectores políticos, los representantes de los poderes públicos, las vicepresidencias sectoriales. Allí la imagen que envía un claro mensaje a nivel nacional e internacional de este saludo, este estrechón de mano y esta despedida que le realizan las autoridades gubernamentales, jurídicamente constitucionales y legales en nuestro país. El reconocimiento que le hace la alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas al presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros. En este importante contexto que enfrenta el país, recordemos que han denunciado a las autoridades gubernamentales y han solicitado que sirva como intermediaria para que cesen las sanciones y el bloqueo económico que enfrenta la República Bolivariana de Venezuela. Pero es importante destacar igualmente que el Ejecutivo Nacional ha profundizado los mecanismos de cooperación con el sistema de Naciones Unidas, los distintos organismos presentes en nuestro país. Estamos hablando de la UNICEF, FAO, entre otros importantes organismos residentes en la República Bolivariana de Venezuela. Allí la imagen histórica y simbólica que da el presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros, en esta despedida que realiza a la comisión que acompaña a la alta comisionada de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Recordemos que nuestro país es uno de los 193 estados que integran este importante organismo internacional y ha ratificado ante la alta comisionada su compromiso por el respeto de los derechos humanos. Pero vamos a escuchar a continuación las declaraciones de la máxima autoridad de nuestro país, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Por favor. Vamos a esperar. Se dirigen parte de lo que es esta despedida, para ya dar las conclusiones y el balance de este encuentro que se ha desarrollado en el despacho 1 del Palacio de Miraflores. Por favor, el equipo sonido. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Camarógrafos, fotógrafos, técnicos, periodistas de los medios nacionales e internacionales que han estado hoy, viernes 21 de junio de este año 2019, en estas horas de la noche de Caracas, Caracas Fresca, aquí en el Palacio Presidencial de Miraflores, cubriendo esta reunión que he tenido con la alta comisionada de los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, la expresidenta de Chile, doctora Michelle Bachelet, y todo su equipo de trabajo. Ha sido una visita intensa de tres días, me decía que su equipo le hizo una agenda para tres días que podía cubrir varias semanas. Así que ha estado intensa, con plena libertad, para reunirse con todos los sectores sociales, políticos del país, institucionales, para escuchar todas las situaciones, para escuchar todas las opiniones. Y después de haber conversado casi dos horas con la doctora Michelle Bachelet, creo que ha sido una buena visita. Ella ha venido atendiendo la invitación que el gobierno bolivariano que presido le hice el año pasado, en noviembre, para tratar de establecer un nuevo tipo de relaciones con la oficina del alto comisionado de derechos humanos. Para tratar de pasar esa dura experiencia, difícil experiencia que tuvimos con el antiguo alto comisionado de origen jordano, que había tomado la oficina de interés del alto comisionado de derechos humanos, como un punto político contra la revolución bolivariana. El antiguo alto comisionado iba a Nueva York, a Washington, a actos políticos con la oposición venezolana. No defendía y sabía representar la altura y el honor de ese cargo. Y dañó las relaciones del gobierno venezolano, del Estado venezolano, de nuestro país, con esa buena instancia de derechos humanos del sistema de Naciones Unidas, que tiene su oficina en Ginebra. Hoy, con esta visita de la doctora Michelle Bachelet, hemos dado un primer paso de acercamiento entre el Estado venezolano, la sociedad venezolana, para una relación fluida de cooperación por los derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas. Y si en ese sentido se avanza, creo que esta visita ha sido todo un éxito para Venezuela y para el sistema de derechos humanos. Va a haber criterios diferentes, siempre los hay, todos los países. Pero le he dicho que puede contar conmigo, como Presidente de la República, Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, a la doctora Michelle Bachelet, para tomar con toda la seriedad sus sugerencias, sus recomendaciones y sus propuestas para que Venezuela prime un sistema de derechos humanos cada vez más profundo, cada vez mejor, que proteja a la familia, a la comunidad, al pueblo, que las instituciones sean protegidas. Y además, para llevar a juicio a cualquiera que viole los derechos humanos, en la instancia que sea, sea quien sea, le he dado toda mi garantía, como Presidente Constitucional, como Jefe de Estado, como Jefe de Gobierno, así como se le han dado todos los poderes. Se reunió con la Asamblea Nacional Constituyente el día de hoy y le dio el compañero Diosdado Cabello, Presidente de la Asamblea Constituyente, todas las garantías de que la Constituyente va a obrar en función de una buena relación con la oficina del alta comisionado y por los derechos humanos. Se reunió con el Poder Ciudadano, con el Fiscal General, con el Defensor del Pueblo, y dieron las mismas garantías. Se reunió con el Presidente Michael Moreno del Tribunal Supremo de Justicia. Quiere decir que se reunió con todos los poderes. Se reunió con el Poder Legislativo de la República, en desacato, y los escuchó, interactuó, excelente. Ha sido una buena visita, pienso yo. Y ojalá el espíritu de esta visita prive para unas nuevas relaciones entre la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Ginebra y nuestro país. Ojalá. Así imploro y así me he comprometido. Así que le agradezco a la doctora Michelle Bachelet por haber atendido mi invitación, nuestra invitación, y por haber realizado esta visita. Y le agradezco a ustedes por esta cobertura. Es viernes, casi las nueve de la noche. Viernes, el cuerpo lo sabe. Felicidades este viernes, que Dios los bendiga a todos. Gracias. Gracias. Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, luego de esta importante reunión que ha desarrollado en el Palacio de Miraflores con la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ha puesto todas las garantías, cito parte de las palabras que ha dado el Presidente Constitucional de la República, Nicolás Maduro, para avanzar en garantizar los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. Con esta información despedimos esta transmisión. Gracias. Gracias.